Con estas láminas de XIN, esta familia ubicada en el barrio Minas del Paraíso reemplazó la pared del frente de su vivienda que terminó en el piso luego de que una buceta se estrellara contra el inmueble. Han pasado las noches en vela porque el interior de la casa quedó a cielo abierto. Pésimamente mal, porque de toda manera uno sin luz, pues dándole gracias que el vecino, ¿para qué? Tengo muy buenos vecinos y pues los vecinos han estado conmigo, eso es lo que pues me siento orgulloso por ese lado, que no me han dejado solo y ¿para qué? Y de toda manera hasta me han dado la posada, pero yo no me he querido ir porque de toda manera yo la casa no la puedo dejar sola, porque si la dejo sola pues otra cosa que se me pierda pues a mí me hace falta, porque de toda manera yo me lo paso después trabajando y pues mejor dicho me jode, ¿sí? Por fortuna del accidente solo dejó daños materiales. Sí, la pared, el televisor, la moto y cositas así, vajillas, sillas y pues en este momento todo lo tengo apuntado, pero no tengo la lista en este momento. Claro, la pared quedó toda escueta, pues claro, yo llegué y le coloqué las hojas de las láminas de zinc para más que sea para uno tener como algo de seguridad uno adentro, aunque eso no es seguridad porque de toda manera cualquiera viene y medio empuja eso y acaban de tirarme en la pared encima. Y sana la espera que la empresa encargada de la reparación les responda. Prácticamente los responsables de este daño pues todavía no los distingo bien, pues únicamente se hace, presenta un señor, pues no sé si es que trabaja con la empresa o tiene parte allá en la empresa, pero pues el señor se mira que muy serio, vino tal vez con la esposa o una compañera y dijo que no, que tranquilo, que hoy lunes a la primera hora llegaban a valorarnos los daños, que porque de toda manera ellos eran conscientes y pues estaban muy preocupados. En el momento del accidente, al interior del inmueble estaban dos menores de edad que por fortuna salieron ilesos.